Este es la voz Oye Kids, Oye Kids No sé lo que digo, más de mi parte ya estoy convencido Que eres mi vida y la daría toda entera por estar contigo Sé que te voy a poco te iré conquistando Que beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, tal vez diría que sí No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte Si yo fuera tú, me da muchas veces más Tan solo para darte y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú Sé que las palabras se las me abierto No es el caso con mis sentimientos Yo soy un hombre de palabras que lo veo A corazón abierto Sé que no es tan fácil para ti amarme Quizás mis fallas te asusten bastante Yo quiero ser el hombre de tu vida Por el que soñaste Sé que poco a poco te iré conquistando Que beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, tal vez diría que sí No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte Si yo fuera tú, me da muchas veces más Tan solo para amarte y demostrarte Y vive en un instante Si yo fuera tú Para todos aquellos enamorados Si yo fuera tú, tal vez diría que sí Si yo fuera tú, tal vez diría que sí Si yo fuera tú, me da muchas veces más Tan solo para adorarte y demostrarte Mi vida en un instante Mi vida en un instante Mi vida en un instante Si yo fuera tú, tal vez diría que sí Muchísimas gracias Dios los bendiga a todos